Congresista Jorge Montoya Manrique Congresista Alfredo Zurín Loaiza Presente Congresista Zurín Loaiza, presente Congresista Roberto Quiabara León Presente Congresista Quiabara, presente Congresista Luis Cordero Yontay Congresista José Cueto Acerbi Presente Congresista Cueto Acerbi, presente Congresista Yaeque Espinosa Vargas Congresista Alex Flores Ramírez Congresista Américo Gonza Castillo Presente Congresista Gonza Castillo, presente Señor Presidente, la congresista Carmen Juárez Gallegos ha presentado licencia Congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu Congresista Pedro Martínez Talavera Presente Congresista Martínez Talavera, presente Congresista Segundo Montalvo Cubas Congresista Montalvo, presente Congresista Montalvo Cubas, presente Congresista Abel Reyes Cam Congresista Abel Reyes Cam, presente Congresista Reyes Cam, presente Congresista Roberto Sánchez Palomino Señor Presidente, la congresista Lucinda Vázquez Vela ha puesto en la plataforma que tiene problemas con su audio y solicita que se le considere presente Señor Presidente Congresista Vázquez Vela, presente Congresistas accesitarios Congresista Rosángela Barbarán Reyes Congresista Ernesto Oztamate Donaire Congresista Eduardo Castillo Rivas Congresista Valdemar Cerrón Rojas Congresista María Cordero Yontay Congresista Hernando Guerra García Campos Congresista Mary Infantes Castañeda Congresista Alejandro Muñante Barrios Congresista Edgar Reymundo Mercado Congresista Adriana Tudela Gutiérrez Congresista Jorge Ceballos Aponte y Congresista Oscar Cedat Choquechambi Señor Presidente, volveremos a llamar a los congresistas titulares que no han contestado asistencia Congresista Jorge Montoya Manrique Congresista Luis Cordero Yontay Congresista Yaeque Espinosa Vargas Congresista Alex Flores Ramírez Congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu Presente Congresista Lizarzaburu, presente Congresista Roberto Sánchez Palomino Señor Presidente, contamos con 11 congresistas presentes contamos con el Código Reglamentario Buenos días, señor presidente para mi asistencia al congresista Alex Flores Bien 11, ¿verdad? Licencia ninguno A una, ya Bien Señores congresistas han registrado asistencia 11 parlamentarios y se encuentra con licencia una congresista con el cual un reglamentario y siendo las 10 horas con 17 minutos del martes 29 de marzo del 2022 damos por inicio a la 12ª sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas de manera presencial en el Hemiciclo del Pleno del Congreso de la República y virtualmente a través de la plataforma de Microsoft Team Señores congresistas señores congresistas para la presente sesión se invitó al ministro del Interior para tratar sobre varios temas contenidos en la agenda lamentablemente comunicó que no sería posible asistir él en estos momentos se encuentra en una citación en un juzgado de la ciudad de Lima también anotamos la asistencia del congresista Luis Cordero la invitación al ministro va a ser reprogramada y la fecha comunicada oportunamente a ustedes orden del día tenemos una serie de invitaciones para que se expongan unos proyectos de ley iniciamos esto con la invitación a la señora congresista Elba Edith Julón Irigoyen para que exponga sobre el proyecto de ley número 880 partido 2021 CR que propone la ley que declara de preferencia de preferente interés nacional la adquisición y entrega de implementos y equipos a las rondas campesinas para combatir la inseguridad ciudadana en sus jurisdicciones de conformidad con el artículo 70 del reglamento del Congreso de la República congresista Julón Irigoyen le cedemos el uso de la palabra adelante señora congresista Presidente muy buenos días ante todo agradecer a la Comisión de Defensa y Orden Interno por permitirme sustentar el proyecto de ley 880 2021 de mi autoría Presidente quisiera solicitarle su autorización para proyectar la presentación que he preparado señora secretaria señor presidente tiene las facilidades para poder subir su exposición a la plataforma adelante señora congresista muchas gracias señor presidente presidente este Este proyecto de ley tiene por finalidad que nuestros ronderos y ronderas que están ayudando en sus jurisdicciones a combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana puedan contar con los implementos necesarios para realizar este trabajo. Quiero señalar que este proyecto de ley es declarativo debido a que los congresistas no tenemos iniciativa de gasto, pero queremos ayudar y es por ello que con este proyecto queremos invocar al Ejecutivo para que atienda esta demanda tan anhelada por los ronderos y ronderas de todo el Perú. Es así que el objeto de la ley es declarar de preferente interés la adquisición de implementos y equipos para las rondas campesinas para el combate de la inseguridad ciudadana en sus jurisdicciones. Presidente, algunos de los miembros de la comisión han vestido el uniforme militar y policial y lo más probable es que cuando han sido destacados a zonas alejadas de nuestro país han tenido que trabajar de la mano de los ronderos. Es por ello que el artículo 2 del proyecto de ley plantea que se beneficie con implementos y equipos a los ronderos y ronderas debidamente reconocidas por la Asamblea Nacional de Rondas Campesinas e inscritas en el padrón de ronderos ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos para el combate contra la inseguridad ciudadana de sus respectivas jurisdicciones donde se encuentren establecidas. Colegas congresistas, hemos incluido una disposición complementaria final única para que el Ministerio del Interior, en coordinación con las rondas campesinas, establecerán cuáles deben ser los implementos y equipos que se necesitan para realizar su trabajo en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Presidente, como se puede apreciar en este proyecto, es preciso y conciso porque si hay algo que debemos recordar, lo que han hecho las rondas por nuestro país, desde que fueron creadas por los campesinos en Cuyumalca, Distrito y Provincia de Chota, Región Cajamarca, exactamente el 29 de diciembre de 1976 tuvo como objetivo combatir el abigueato y la delincuencia. Ellos son una organización netamente autónoma. Recordemos que ante la falta de presencia institucional del Estado en las zonas alejadas del interior del país, los obligó a organizarse para defenderse de las incursiones en su territorio, principalmente de los ladrones de ganado y animales menores. Esta valiosa vigilancia de su territorio hizo que las rondas en Cajamarca impidieran que los grupos terroristas de Sendero Luminoso o el MRTA, que comenzaron su acción en 1982, pudieran progresar en su afán de capturar personas o sembrar el terror. Y fue la región de Cajamarca, una de las pocas regiones del país que quedó libre de actos terroristas. Asimismo, señalar que la ley número 2798, Ley de Rondas Campesinas, reconoce la personalidad jurídica de las rondas campesinas como forma autónoma y democrática de organización criminal, que pueden apoyar el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas, colaborar en la solución de conflictos y realizar funciones de conciliación extrajudicial, así como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial. No debemos olvidar que las rondas campesinas cumplen un rol importante en la sociedad, ya que contribuyen al desarrollo, la seguridad, la justicia y la paz social dentro de su comunidad campesina o comunidad nativa, cacería u otro centro poblado. Además del conocimiento público a su negada labor, es de necesidad reconocer que cuentan con varios mecanismos alternativos de solución de conflictos, lo que le ahorran al Estado tiempo y dinero. Este esfuerzo de las rondas campesinas en favor de la sociedad ha puesto en evidencia en varios departamentos del país, como es el caso de Cajamarca, como se han organizado, de tal modo que han constituido un importante soporte a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, este esfuerzo y voluntario también ha evidenciado que el aporte y el trabajo que realizan los ronderos lo hacen esencialmente con sus propios recursos. En muchos casos, los ronderos adquieren o confeccionan con sus recursos o recurriendo a donaciones los implementos de seguridad personal con el que combaten la delincuencia. Cabe señalar, señor presidente, que la presente propuesta legislativa no vulnera la Constitución ni el ordenamiento jurídico vigente, ya que su finalidad es declarar de preferente interés la adquisición de implementos y equipos para las rondas campesinas para el combate de la inseguridad ciudadana en sus jurisdicciones. Gracias. Siempre que estén debidamente inscritas en registros públicos y reconocidas por la Asamblea Nacional de Rondas Campesinas, por lo que invocamos a vuestra comisión, vitamine en el breve plazo este proyecto de ley y así darles la posibilidad a los ronderos que puedan contar con el equipamiento necesario para ayudar a combatir la inseguridad ciudadana que viene desbordando en el país. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas. Gracias, señora congresista. Invitamos ahora a la congresista Silvana Emperatriz Robles Araujo para que exponga sobre su proyecto de ley número 1464 partido 2021 CR que propone la ley que incluye el enfoque de interculturalidad en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana e incorpora a representantes de las rondas campesinas y nativas en el Consejo Nacional y en los comités regionales. Provincial y distrionales provinciales 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 y distrital de seguridad ciudadana de conformidad con el artículo 70 del reglamento del Congreso. Señora congresista Silvana Robles. Muy buenos días, señor presidente, y a todos los miembros de esta importante comisión. El día de hoy voy a sustentar el proyecto de ley 1464 2021 CR de mi autoría, haciendo una aclaración antes de que las rondas campesinas nativas y de pueblos originarios están referidas al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y no tienen relación con los comités de autodefensa. Señor presidente, si me permite, por favor, la proyección de mis diapositivas. Señora secretaria. Listo, señora congresista, está listo. Eso está muy amable. Bien, continuando con la sustentación de este importante proyecto de ley, mencionaba que es una ley que modifica el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana e incorpora a representantes de las rondas campesinas y nativas en el Consejo Nacional y comités de seguridad ciudadana. Esta aclaración que hice en su momento, pues es muy importante tenerlo en cuenta, dado que las rondas campesinas y nativas de los pueblos originarios están referidas al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y no tendrían relación con los comités de autodefensa. Este objeto, el objetivo de esta normativa es pues que la presente ley tiene por objeto modificar la ley 27.933, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a fin de incluir el enfoque de interculturalidad en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana e incorporar a las rondas campesinas y nativas como miembros del Consejo Nacional y de los comités regionales, provinciales y distritales de la seguridad ciudadana. Si bien existe una problemática identificada en cuanto a la inseguridad que se vive en nuestra patria, también sabemos que existe una omisión del enfoque de interculturalidad que valorice e incorpore en el concepto de seguridad ciudadana las diversas visiones culturales y concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnicos, culturales, localizados en cada circunscripción. La segunda problemática identificada es que en los diversos niveles del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana no se ha considerado la participación de las rondas campesinas y nativas y de los pueblos originarios. En la legislación vigente solo se considera la participación de las rondas campesinas en los comités provinciales y distritales, que con un criterio inclusivo deberían participar en la decisión de las estrategias de seguridad ciudadana, tanto en el Consejo Nacional como en los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana. La solución normativa propuesta en este caso sería la presente iniciativa propone la modificación de los artículos 2, 3, 7, 14, 15 y 16 de la ley 27.933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana con la finalidad de establecer en el artículo 2 se incluye el enfoque de interculturalidad que valorice e incorpore en el concepto de seguridad ciudadana las diversas visiones culturales y concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnicos, culturales, localizados en cada circunscripción. Esto a través de un diálogo intercultural y la atención diferenciada de estos grupos según sus características geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales. En el artículo 3 se adiciona el literal H que incluye como otro objetivo del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana el de asegurar una política de seguridad ciudadana intercultural que garantice la coordinación eficaz entre los integrantes del sistema y las rondas campesinas y nativas de los pueblos originarios. En el artículo 7 se incluye como integrante del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana a un representante de la central única nacional de rondas campesinas como es la CUNAR Perú elegido en la Asamblea. En el artículo 14, 15 y 16 se incluye como integrante del Comité Regional, del Comité Provincial y del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana a un representante de la organización regional, provincial y distrital de las rondas campesinas y nativas y los pueblos originarios según corresponda. ¿Cuál es el impacto de la ley en el ordenamiento jurídico? Es importante que la ley que se apruebe impactará positivamente en el ordenamiento jurídico toda vez que permite el ejercicio y goce de los siguientes derechos. A la igualdad ante la ley, al equiparar las condiciones que garanticen la participación de las rondas campesinas y nativas y de los pueblos originarios. A la identidad étnica y cultural, al incluir el enfoque intercultural, el respeto, sobre todo el reconocimiento a la identidad étnica y cultural de las rondas campesinas y nativas. A la autonomía, autogobierno y jurisdicción especial, al permitir la adecuada coordinación y colaboración entre las rondas campesinas, nativas y pueblos originarios con los demás integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. El otro impacto de la ley es que esta ley se adecua al Convenio 169 de la OIT para el pleno respeto de los pueblos indígenas, así como el reconocimiento y respeto a su identidad étnica, cultural y jurisdicción especial. Se complementa también con la ley 27.908, la ley de rondas campesinas, que en su artículo 4, que manifiesta que las instituciones y las autoridades del sector público no pueden establecer formas de discriminación en el ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. concuerda también con la política nacional para la transversalización del enfoque intercultural emitida por el Decreto Supremo 003-2015, que tiene como objetivo orientar, articular y establecer los mecanismos de acción del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos de la población culturalmente diversa de nuestro país. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el análisis costo-beneficio? La presente iniciativa legislativa no acarrea ningún gasto de fondo público. Es decir, que el beneficio es cualitativo toda vez que promueve la coordinación de una organización social autónoma con las entidades del Estado a fin de fortalecer la seguridad ciudadana a nivel nacional. Asimismo, se cumple con lo establecido en los tratados internacionales a fin de garantizar la participación de pueblos indígenas u originarios en las instituciones creadas por el Estado para poder garantizar el ejercicio de sus derechos. Y para terminar, la vinculación con el acuerdo nacional, que es muy importante. La presente iniciativa legislativa tiene relación directa con el acuerdo nacional. La institucionalización del diálogo y la concertación se promueven el ejercicio y el disfrute del derecho a la seguridad mediante la concertación y participación de los actores en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. La erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana, que forma parte de los objetivos de nuestras rondas campesinas desde la aplicación de la jurisdicción especial. La inclusión del enfoque intercultural que busca mejorar la comunicación y la coordinación de las rondas con los demás actores del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, señor presidente, por permitirme sustentar este importante proyecto de ley. Gracias, congresista. Bien, el siguiente congresista a exponer es el parlamentario Luis Caminche Morante. No va a poder hacerlo. No se encuentra en el lugar. Lo hará la señora secretaria técnica de la Comisión de Defensa. El proyecto que va a exponer la señora secretaria técnica es el número 1333 partido 2021 CR que propone la ley que fortalece la seguridad de los motociclistas y limite el uso de las motocicletas en la Comisión de Delitos de Conformidad con el artículo 70 del reglamento del Congreso de la República. Señora secretaria técnica, adelante, por favor. Señor presidente, oficio número 390-2021-2026 DCLRKM-CR Lima, 29 de marzo de 2022. Congresista José William Zapata, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Presente. Referencia a proyecto número 1333-2021-CR, asunto de mi mayor consideración. La presente tiene como finalidad expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo informarle que por razones de salud no podré estar presente en la sesión de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas programada para hoy día a las 10 horas. Razón por la cual solicito que dispongan en el tiempo programado la lectura del referido proyecto para conocimiento de los miembros de la Comisión y el posterior dictamen. Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración más distinguida. Atentamente, firmado por el congresista de la República, Luis Roberto Camiche Morante. Ley que fortalece la seguridad de los motociclistas y limita el uso de las motocicletas en la Comisión de Delitos. Nombre. Uno, nombre. Ley que fortalece la seguridad de las motocicletas y limita el uso de las motocicletas en la Comisión de Delitos. Dos, número 1333 slash 2021 guión CR. Tres, fórmula legal. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto fortalecer la seguridad de los motociclistas y limitar el uso de las motocicletas en la Comisión de Delitos. Artículo 2, de los propietarios y conductores de motocicletas. Las motocicletas serán conducidas exclusivamente por sus propietarios. Quien conduzca motocicletas de terceros por razones laborales estará debidamente registrado y autorizado por el propietario ante la municipalidad de su jurisdicción, debiendo aportar un identificador con código QR, además de contar con la licencia correspondiente. En el caso de los conductores que reparten productos, alimentos, alimentos o beneficios de tipo de vidrio, llevar pasajeros. Artículo 3, obligaciones de los conductores. Los propietarios o conductores autorizados deberán utilizar un casco protector con el número de placa única nacional de rodaje de vehículo, impresa de manera visible y sin elementos distorsionantes. En caso que lleven un pasajero, éste está obligado a utilizar, además del casco protector, un chaleco que lleve impreso en la espalda el número de la placa única nacional de rodaje del vehículo en lugar y tamaño que faciliten su visibilidad. Artículo 4, excepciones. Se excepciona en los alcances y la presente norma a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones. B, el personal de serenazgo en cumplimiento de sus funciones. Disposición complementaria de derogatoria. Única, derogación de normas. Deróguese toda ley, norma o disposición legal que se oponga a la presente ley. Cuatro, exposición de motivos. Uno, según el Boletín de Estadísticas de la Criminalidad, Seguridad Ciudadana y Violencia, difundidos por el INEI, entre paréntesis, 2021, las estadísticas de la criminalidad revelan que el país mantiene como una problemática importante la inseguridad ciudadana, la cual afecta el derecho que todo individuo tiene a la vida, a la libertad y a la seguridad. Dos, en relación a la clase de vehículos robados, la fuente citada afirma, las denuncias por el robo de motos lineales se incrementaron en forma significativa, entre paréntesis, 944, en el periodo julio-septiembre de 2021, slash julio-septiembre de 2020. Perú, denuncias de vehículos robados según clase, julio-septiembre de 2020-2021, distribución porcentual. Se presenta un gráfico. Tres, la relación entre el incremento de robo de motocicletas y el incremento de los actos electivos donde se usan motocicletas han sido elevadas casi en todos los diarios a nivel nacional, como lo apreciamos en sus alamantes noticias. El diario Ojo, del 20 de enero de 2022, al respecto dice, Perú, AMPA se apoderó de más de 11.000 motos y mototaxis en 2021. Los delincuentes han convertido a las motos lineales y las mototaxis en sus mejores aliados para seguir perpetrando sus fechorías a nivel nacional. Las principales modalidades de robo, según la fuente, son estos vehículos, son los del raqueteo, el arrebato, el marcaje, el cogoteo. Casi siempre se presentan con dos pasajeros varones, inclusive en el país roban motos y mototaxis que los mismos autos y camiones. Lo peor es que matan a las víctimas. El problema ha descrito motivado que diferentes autoridades se pronuncien sobre el incremento de los casos y de violencia de actos delictivos usando motocicletas y plantee propuestas para su solución, principalmente la necesidad que existe de regular el problema. Por ejemplo, el ministro del Interior, coronel, en retiro de la Policía Nacional de Perú, Alfonso Chavarri Estrada, en declaraciones públicas citadas por realidad.pe del 14 de febrero de 2022, ha manifestado. El pueblo es testigo, entre paréntesis, de los robos en moto y exige esta prohibición, comentó el ministro. A referirse que este planteamiento es muy importante para la seguridad ciudadana y forma parte de la estrategia que impulsa su despacho para luchar de manera eficaz contra la delincuencia. Análisis de la propuesta legislativa. La propuesta legislativa pretende fortalecer la seguridad de los motociclistas y limitar el uso de las motocicletas en la Comisión de Delitos, regulando que las motocicletas sean conducidas exclusivamente por sus propietarios o en el caso de que conduzcan terceros por cuestiones laborales, deben ser debidamente identificados, registrados y autorizados por los propietarios ante la municipalidad competente, además de contar con la licencia correspondiente. Impacto en la legislación nacional. La presente norma congruente con la legislación nacional y no colisiona con ninguna norma vigente. Por el contrario, permitirá fortalecer la seguridad de los motociclistas y limitará el uso de motocicletas en actividades delictivas situación hasta la fecha con deficiente regulación. Análisis costo-beneficio. La presente iniciativa no irroga costo alguno al Estado ni vulnera principios, disposiciones o políticas de disciplina fiscal y presupuestaria. Muro, por el contrario, tendrá un impacto directo en la mejora de la situación de inseguridad y vulnerabilidad de la población frente a los actos delictivos y contribuirá a contener el avance y la delincuencia que utilizan las motocicletas para actividades delictivas. Vinculación de la norma propuesta con el acuerdo nacional. La presente propuesta legislativa está vinculada a la política número 7, erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana, a través de la cual el Estado se compromete a normar y fomentar a las acciones destinadas a fortalecer el orden público y el respeto al libre ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes individuales. Con este objetivo, el Estado consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad, integridad y libertad de las personas, así como la propiedad pública y privada. 9. Vinculación con la agenda legislativa, periodo anual de sesiones 2021-2026. La presente propuesta legislativa tiene vinculación con la agenda legislativa, periodo anual de sesiones 2021-2026 en el punto 5. Leyes que fortalezcan la seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria técnica. Se encuentra con nosotros también la señora congresista Jenny López. Siguiente exposición. Oye, señor presidente, también estoy en línea, Jorge Montoya. Bien, congresista, señora secretaria. Invitación a los congresistas Jenny López Morante y David Jiménez Heredia. El congresista David Jiménez Heredia no expondrá el proyecto de ley que a continuación va a hacerlo la congresista López. Es un proyecto que lo han presentado los dos. Bien, para que exponga su proyecto de ley número 1303 partido 2021 raya CR que propone la ley que fortalece la lucha contra la inseguridad ciudadana y la reducción de delitos cometidos en motocicleta de conformidad con el artículo 70 del reglamento del Congreso de la República. Señora congresista, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente de la Comisión de Defensa Nacional, colegas congresistas, buenos días. Antes de desarrollar la sustentación del proyecto de ley 1303 2021, permítame, señor presidente, compartir un video que guarda relación con el proyecto. Señora secretaria técnica. Gracias. 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 Señor presidente, como se habrá observado los videos, la delincuencia ha tomado las calles no solo en Lima, sino también en otras regiones del país. Esto tiene en constante zozobra a la población. Objeto y finalidad de la ley. La presente ley no criminaliza el uso de las motos lineales. Esta iniciativas tiene por objeto fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y la reducción de delitos cometidos en motocicletas, al prevenir y combatir la criminalidad asociada a esta clase de vehículos, regulando al conductor el traslado de acompañantes y estableciendo el mecanismo para la implementación de la misma a nivel nacional. Mecanismo de implementación de restricción. Es importante destacar que la restricción del uso de motocicletas al conductor se caracteriza por cada región en sus respectivas zonas urbanas, a través del respectivo reglamento refrendado por el ministro del Interior, tomando en cuenta el informe de la Dirección General a la Policía Nacional del Perú, el mismo que se considera al menos los siguientes criterios. Índice de criminalidad. Factores de riesgo, focalización delictiva y proporcionalidad de la medida. Fundamentos. Debemos precisar que la presente iniciativa legislativa se sustenta íntegramente en la fórmula presupuesta por el Ministerio del Interior en el informe 0023-2017, remitido a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno de Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, y se encuentra mencionada en la fórmula legal con contexto sustitutorio de la citada comisión. A propósito del proyecto de ley 1696-2016, la Policía Nacional, conforme lo señala el Premier, ha sido desbordada en su capacidad para enfrentar la criminalidad en todas sus modalidades, al igual que el serenazgo a cargo de los gobiernos locales. Razón por la cual la ciudadanía y diversos sectores políticos vienen solicitando la declaratoria del estado de emergencia por la grave perturbación de la paz, la tranquilidad y el orden interno, y se permita la intervención temporal de las Fuerzas Armadas. Datos estadísticos. El primer cuadro denominado, cuadro resumen, muestra los principales indicadores de seguridad ciudadana desde el año 2016-2020 y el primer semestre del 2021 por comisión de delitos en el cual se aprecia de manera indubitable que los delitos contra el patrimonio ocupan en primer lugar. Delitos cometidos usando motos lineales. A diario, los medios de comunicación social, especialmente televisivos, muestran imágenes de actos delincuenciales que se cometen utilizando multicicletas. Generalmente, a bordo dos personas. Uno de ellos permanece en dicha unidad móvil con el motor encendido listo para jugar, mientras que su cómplice materializa el delito para asaltar a sus víctimas arrebatándoles sus pertenencias, celulares, mochilas, dinero o cualquier objeto de valor. Incluso, hasta ejerce violencia sobre las personas y en muchos casos les disparan con arma de fuego. Nivel de inseguridad en el país. La Policía Nacional del Perú dio a conocer el balance sobre los robos en motos lineales entre 2020 y 2021. Se cometieron 72.850 hurtos agravados y 72.303 robos agravados en el país usando armas de fuego. Según el reporte, el 59% de los robos efectuados en la capital se perpetuaron en los vehículos menores, en donde dos personas iban a bordo. Respecto a las excepciones, las restricciones establecidas en el proyecto no deben ser en forma general e indiscriminada. Es necesario contemplar algunas excepciones que se encuentren justificadas por el tipo y naturaleza de actividad de regiones. Donde el uso de motocicleta es para transporte familiar e incluso para desarrollar sus trabajos y actividades diarias. Las excepciones que se proponen los siguientes. Los miembros de las Fuerzas Armadas. Los integrantes de la Policía Nacional del Perú. Y el personal de serenazgo en los gobiernos locales. Problema que se pretende resolver. La proposición legislativa que presentamos tiene por finalidad prevenir esta modalidad delictiva, así como neutralizar y reducir la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud y contra el patrimonio utilizando las motocicletas lineales. Para tal fin, se tiene en cuenta la diversidad cultural y geográfica de nuestro país. Su aplicación esencialmente en las zonas urbanas, facultando al Poder Ejecutivo dictar la norma reglamentaria teniendo en cuenta los índices de criminalidad, factores de riego, focalización delictiva y proporcionalidad de la medida. Beneficiados, Estado. El Estado establece y hace uso de esta ley como una herramienta adicional y estratégico de lucha contra la delincuencia, restringiéndose el uso informal delincuencial de uno de los vehículos menores motorizados más utilizados para delinquir, garantizándose con ello su uso legal y regulado para una convivencia pacífica y garante de nuestra seguridad ciudadana, donde el Estado cumple a cabalidad su función de salvaguardar nuestra vida e integridad física, entre otros derechos. Sociedad. Se mejora y reduce el estado de inseguridad y vulnerabilidad. Que experimentamos día a día la población en general a sentir que en cualquier momento podemos ser víctima más de la delincuencia. Se garantiza y vela al resguardo de derechos contemplados en el inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, como el derecho a la vida, la libertad. Fomentamos un entorno más seguro, generador de mayores oportunidades favorables a la inversión que permita generar un desarrollo sostenible en las diferentes regiones de nuestro país, como el turismo. Muchas gracias, señor presidente. Este es un proyecto que hoy en día, día a día, se está incrementando realmente la inseguridad ciudadana a nivel nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora congresista. Este proyecto más otros dos que tenemos lo estamos acumulando y próximamente haremos ya, muestraremos a ustedes el predictamen. Bien, debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa número 1498 partido 2021 raya PE que presenta el Ejecutivo y en cuyo texto sustitutorio propone la resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidades, navales y personalistas y navales y personal militar nazales nacionales navales y personal militares extranjero con armas de guerra al territorio de la República, Exposición. El proyecto de resolución legislativa número 1498 partido 2021 raya PE propone la autorización del ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con armas de guerra al territorio de la República del Perú a iniciativa del Poder Ejecutivo. La Constitución Política propone en su artículo 102, numeral 8, que constituye una atribución del Congreso de la República, prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía territorial. El artículo número 76, numeral 1H del Reglamento del Congreso de la República y la Ley 27.856 establecen que es requisito de las proposiciones de resolución legislativa que autoricen el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República, sin afectar la soberanía nacional, especificar los motivos, la cantidad de personal militar y equipos transeúntes y el tiempo que permanecerán en el territorio peruano, requisitos que se cumplen en la presente iniciativa. El artículo 3 de la Ley 27.856 dispone que el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional es autorizado por el Congreso de la República mediante resolución legislativa, previo dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, a solicitud del Presidente de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. La iniciativa formulada por el Poder Ejecutivo propone la autorización para el ingreso de unidades navales y personal militar con armas de guerra para participar en un evento denominado Velas Latinoamericanas 2022, que se inició en el puerto de Río de Janeiro el 12 de febrero del presente año y culminará el 28 de junio del presente año también. En el puerto de Veracruz en México y arribarán a los puertos de Montevideo en Uruguay, Mar del Plata en Argentina, Punta Arenas y Valparaíso en Chile, Callao en Perú, Guayaquil en Ecuador, Balboa en Panamá, Cartagena de Indias en Colombia, Santo Domingo en República Dominicana y Willenstrand en Curacao. La etapa que corresponde al Perú está a cargo de la Marina de Guerra. Se llevará a cabo del 21 al 27 de abril del 2022, pudiendo las embarcaciones ingresar a territorio nacional desde el 19 de abril y la fecha máxima de permanencia es el 1 de mayo del 2022. Ingresarán embarcaciones de cuatro países, Brasil, Ecuador, Uruguay y Colombia. Este último traerá un helicóptero a bordo, permitiéndosele el sobrevuelo en territorio nacional. El Poder Ejecutivo señala que esta actividad no afecta en forma alguna la soberanía e integridad territorial, ni involucra la instalación de bases militares extranjeras, y los beneficios son significativos para la Marina de Guerra y para el Estado peruano, permitiendo elevar el aislamiento y entrenamiento y capacidad de operaciones de nuestras fuerzas. Por lo expuesto, proponemos un predicamento presente.